Y bueno, ya por último, lo de Elon Musk, ¿vale? Esto, acá lo tengo. O sea, lo tienes ya, ¿no? Vale. Bueno, resulta, chicos, esto es Noticia Última Hora, porque ha sucedido hoy o ayer, ¿no? A ver, ¿a qué hora? Sí, hoy. 6 de agosto, a la medianoche. Sí, pues eso. Básicamente, John pone este tuit, ponle a traducir que si no, no... Que si no, no se lo dice. Si su empleador lo trató injustamente debido a que publicó o le gustó algo en esta plataforma, financiaremos su factura legal. Sin límite. Ojo, sin límite. ¿Qué sucede aquí? Pues que hay gente muy perjudicada por sus opiniones en Twitter. Hay gente muy perjudicada. Como por ejemplo, por favor déjenos saber, dice ahí Elon, ¿vale? Como por ejemplo el caso de, vamos a hablar primero de Gina Carano, antes que de Karalín, ¿vale? Dice Gina Carano, creo que yo, pues creo que puedo cualificar. Estoy calificando a este puesto. Califico al puesto. Bueno, realmente no, ¿vale? Realmente creo que con Gina Carano no va a pasar, porque lo que a ella le sucedió fue en Instagram. Es verdad. Y a la publicación que hizo fue en Instagram. Pero, pero, no sé si por ejemplo, durante todo el tema de las vacunas, vosotros sabéis que Karalín, pues... Karalín no, perdón, Gina Carano era muy escéptica con el tema de las vacunas, ¿vale? Y que creo que no se la puso. Habló también del tema de las mascarillas y todo eso. Si eso lo hizo en Twitter, y eso fue motivo por lo que Disney, ya sabéis esta entrevista que hizo con Ben Shapiro, Gina Carano, en la que dijo que durante mucho tiempo ella estuvo, antes de que la echaran, estuvo siendo perseguida y acosada, ¿vale? Por sus opiniones sobre el tema, por ejemplo, de las vacunas y de todo el tema del COVID y todo esto. Entonces, sí, ese es uno de los motivos por los que la echaron de Disney, pues sí que podría ser. Pero yo creo que por lo que la echaron concretamente, que fue aquel tuit sobre la persecución de los nazis a los judíos, la Alemania nazi, comparándose con la persecución que estaban recibiendo los republicanos en ese momento concreto, creo que fue exactamente por ese tuit por el que la echaron, la acabaron echando. Y eso fue, no, que no, fue un tuit, perdón, fue una publicación en Instagram. Una historia, sí. Una historia de Instagram. Entonces, yo sinceramente creo que lo de Gina Carano no va a prosperar. Pero porque Elon se puede hacer responsable, a no ser que Elon quiera coger y decir, pues sí, vamos con todo. Es que toda la campaña de hate para echar a Gina Carano era en Twitter. La campaña de hate que ella recibió era siempre en Twitter, era toda la gente metiendo presión para que la echan. ¿Cómo puede ser que esta chica esté en Star Wars? ¿Cómo puede ser? No, hay que echarla, hay que echarla, hay que echarla. La vivían cancelando porque ella opinaba a favor de, bueno, de Trump, de los republicanos. Se mostraba más conservadora. Sí, 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 sí. Gianfranco, muchísimas gracias por tu superchat. Dice, en la serie live action The Next Mutation incluyeron una quinta tortuga siendo esta femenina y en la continuidad de cómics y DW también hicieron lo mismo siendo una humana mutada en tortuga. Bueno, ok, no vi esas caricaturas más nuevas, no he visto. Hay un montón de temporadas de las tortugas ninja que han salido, creo que en Nickelodeon, creo que sale y no las he visto claramente. Pero bueno, la que sí vi, lo último que vi nuevo de tortugas, animado, no sé si la viste vos, Vicky, es una peli animada en la que salen todas las tortugas de todas las temporadas. No, eso no lo he visto. Se llamaba Turtle, tipo Turtle Mania o algo así. Y es que se abre un portal dimensional, tipo el multiverso, y empiezan a viajar, salen las de los ochentas. Las de 3D, las que están hechas en CGI que me encantan. No, esa película es espectacular, pero no sale, salen las 2D, pero salen los ochenteros y el tercer acto es en blanco y negro porque se van al mundo de los cómics. Están muy buenas, están muy geniales. No me acuerdo el nombre de la peli, después te lo tengo que pasar. Qué bueno. Pero tiene... nada, eso. Bueno, volviendo al tema. Entonces, en el caso de Gina Garano creo que no va a poder ser, pero hay un caso que ya hemos tratado, lo trataste tú en un vídeo, lo traté yo en otro vídeo, en varios vídeos de hecho, ¿vale? Que fue el asunto de Cara Lynn, ¿vale? Si os acordáis de Cara Lynn, fue esta chica que trabajaba de Community Manager en Limited Run Games. Limited Run Games es una compañía distribuidora de videojuegos que se dedica al formato físico, ¿vale? Se dedica a promocionar y promover el formato físico y, bueno, pues hacen todo este tipo de campañas y tal. Y ella era la Community Manager, tanto en Twitter como en el resto de redes sociales. Llevaba, pues, bastante tiempo trabajando allí. Y resulta que un día esta chica, Cara Lynn, tuvo la desgracia de decir que estaba esperando que saliera el Hogwarts Legacy para poder jugar, porque tenía muchas ganas de jugar al Hogwarts Legacy. Y entonces, a partir de ahí, una persona dijo, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Alguien que quiera jugar al Hogwarts Legacy? Eso es que es una persona peligrosa de la extrema derecha. Bueno, pues resulta que esta persona la stalkeó toda su cuenta de Twitter y se dio cuenta que en el año 2016, cuando Cara Lynn tenía 16 o 17 años, en el año 2016, Cara Lynn había publicado un tuit en el que decía, se mostraba escéptica sobre el tema de las personas trans compartiendo baño con las mujeres biológicas, ¿vale? En el 2016, cuando esa conversación ni siquiera, bueno, probablemente tú se lo preguntabas en el 2016 y el 80% de la gente te hubiera dicho, si es una persona que se autopercibe, que son tíos que se autoperciben, pues, oye, señor, usted vayas al baño de hombres, ¿vale? O sea, no era políticamente incorrecto ni siquiera en aquella época hablar de estas cosas, ¿vale? O por lo menos estaría empezando a ser políticamente incorrecto. Bueno, pues le encontró ese tuit y entonces le sacó una captura y se lo mandó a la empresa, Limited Run Game, a la que Cara Lynn pertenecía como Community Manager. ¿Qué sucedió? Que la empresa emitió un comunicado en el que decía, pues, que iban a echar a Cara Lynn, ¿vale? Porque ellos no toleraban el discurso de odio, mi, 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 bla, 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 bla. ¿Vale? Son una mierda. Son una mierda. ¿Qué sucede también? Que la empresa estaba dirigida, o sea, Limited Run Game, el CEO de Limited Run Game es un pedazo de progre de manual. Es una persona que dice que las empresas tienen que tener posición política clara y declarada, ¿vale? Es un pedazo de progre asqueroso, terrible. Bueno, lo peor. El caso es que esta tía, que se llama Tinker, Purple Tinker se llamaba, esta tía cogió y le hizo esto a Cara Lynn. Y entonces la gente, cuando vieron lo que había sucedido, aparte de añadir, ya en esa época que ya Elon Musk ya tenía Twitter. Esto es el tipo que se ofendió y que acosó sin parar. No, este es Chris Chan, este no es. Ah, ¿este no es? No, ¿para cuál era? Este no es Purple Tinker. Purple Tinker, a ver si hay alguna foto. Búscala en Google, porque en Google sí que está. En Google está mucho. Sí, igual voy a sacar esto porque ya veo que estoy escroleando Twitter y me encuentro con de repente un pene gigante de generado. De pequeño pony, sí. Acá está, acá está, acá está, acá está. Ese era Chris Chan, el que pusiste, ese era Chris Chan. Ah, no, no, pobre, pobre, no, no. ¡Pobre Chris Chan! Este era. Ese sí que se merece estar en la cárcel y no salir. ¿Ah, sí? Bueno, está igual. Ah, no, bueno, bueno, no lo conozco, por eso dije, pero si me decís que es un hijo de puta. Yo tengo la desgracia de conocerme la historia de Chris Chan y mejor no quieras saberla, Pablo. No quieras entrar en ese mundo, en el mundo de Chris Chan. No quiero entrar en ese lore, pero este... Este. Este, fundador de la Bronicón. O sea, ya de por sí, eso para mí es una... Exactamente. Eso, eso es la red flag más grande de todas. Sí, sí, sí. Vos mirale la pinta a este tipo y el afiche atrás con todos los ponis. Correcto. Yo no lo quiero a 500 metros de ningún jardín de infantes. Claro, te cuento lo que sucedió. A esta persona la empezaron... Claro, la gente se cabreó porque habían echado a Karalín, que por cierto, Karalín es streamer. ¿Vale? Hace streams de videojuegos en su canal de Twitch. Pero es que además Karalín, a raíz de todo esto, empezó a trabajar manejando las redes sociales de Ripaverse. ¿Vale? Trabaja con Eric Yuli. Ahí con el Ripaverse. Le dio trabajo, es verdad. Le dio trabajo a raíz de todo esto porque hizo varias entrevistas en su canal. Yo todo este lore lo llevo bastante al día porque me involucré mucho emocionalmente con este tema. Me dio mucha rabia. El caso es que le empezaron a sacar cosas y resulta que esta persona, que es el fundador de las Bronicón, estuvo involucrada en un caso de una denuncia de una niña de 11 años que denunció que en una Bronicón un señor la había citado en una habitación y la había estado acosando a una niña de 11 años. Esta tía, Parpel Tinker, no hizo nada, no lo denunció después de un montón... Esto ocurrió creo que en el año 2012, me parece, ¿vale? Resulta que un montón de Bronis de la Bronicón empezaron a denunciar al pedófilo, porque los Bronis pues son furris, pero no son pedófilos, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro. Empezaron a denunciar lo que había pasado con esta niña y esta tía... Son furros, pero son buena gente. Son buena gente, son buena gente. No te cero pegas con esta gente. Además que me ayudaron, algunos de ellos me ayudaron bastante, me contaron toda la historia. Yo conozco furros, buena gente también, así que si no pasa nada. Sí, los furros son bienvenidos. El caso es que lo que sucedió fue que un montón de gente empezó a decirle, tío, coge y a este tío identifícalo y échalo de todos los foros al broni que acosó a la niña de 11 años. Pues esta tía no hizo absolutamente nada hasta que cogieron todos los Bronis y hicieron un change.org, ¿vale? Hicieron un change.org para que echaran a este tío. Ahí entonces ya, pues, Parpel Tinker dijo, bueno, vale, lo he hecho, ¿vale? Esa fue una de las polémicas. Otra polémica que tuvo fue una muchacha que contó su experiencia con Parpel Tinker en Thumbbell, ¿vale? Que contó que esta tía llevaba acosándola y mandándola a su correo pornografía infantil para poder acusarla de tener pornografía infantil dos años, amenazas de muerte, insultos por redes sociales, una burrada, una burrada de cosas que le dijo esta tía a una chica a la que acosaba, ¿vale? Simplemente, Karalín es otro objetivo de Parpel Tinker porque lo ha hecho más veces, ¿vale? Sin más. Entonces, bueno, ahora sí, si quieres poner el… Yo tengo un artículo escrito en mi web sobre todo esto, por si… Tengo un artículo, tengo un vídeo, tengo varios vídeos en el canal secundario. Si quieres poner el tuit, resulta que uno de los motivos por los que Parpel Tinker señaló a Karalín era porque seguía a Lips of TikTok en Twitter, ¿vale? Ahí por eso ves que Lips of TikTok le dice, oye, cara, mira, a ver si la puedes, si puedes aquí denunciar a la tipa esta y a tu compañía, Limited Run, ¿vale? Ahí está la noticia. Y lo más le pregunta. Esto es… Acertado. Acertado. Y Karalín, si quieres pon ahora el tuit de Karalín, el que te mandé. No sé si te mandé un tuit de Karalín. Sí, te mandé antes. Creo que te mandé uno. Sí, bueno. Espérate un momento. Si quieres te lo vuelvo a mandar. Ahí está. Dice, sí, si quieres, tradúcelo, porfa. Sí, para que… Sí, Bruno, muchas gracias por el superchat. Qué mala hermana de Ocio Horn. Por el Purple Tinker. Sí. Que sí, fue dirigido por alguien que revisó mis tuits y encontró uno solo de 2016 sobre las dudas de las personas que se aprovechan de la discusión sobre los baños. Comenzó una cacería de brujas y me despidieron el mismo día. Feliz de charlar más al respecto. Si está interesado, Elon Musk. ¿Vale? Entonces, Elon Musk, pues la estará ayudando. ¿Vale? Ahí está. Acá le dijo, listo, vamos a ponernos a eso. Sí. Y ella, bueno, ya te mandó. Le envié mensaje, todo. Y ahí está MeloniMac también apoyándola, un montón de gente, Nerdrotic, un montón de gente apoyándola. Limited Run Games ahora mismo. Sí, Limited Run Games, ahora imagínate enfrentarte a Elon Musk. Imagínate enfrentarte al equipo legal de Elon Musk. O sea, probablemente Limited Run Games haya, se haya asaltado, haya, digamos, delinquido en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Esto podría ser un delito constitucional. Entonces, ojito, porque a lo mejor la indemnización, la bromita, la gilipollez de hacer caso a una broni de... Un broni ofendido, un ofendido pelotudo cualquiera que diga, me molesta un tuit.